Mauricio, ¿qué le han dicho los empresarios? ¿Me extrañaban o no? ¿Qué le han dicho los empresarios, Mauricio? ¿Extrañan? Que estoy más joven que nunca y que estoy muy bien. ¿Cuándo es tiempo para invertir, Mauricio? Siempre es tiempo para invertir. ¿Podría haber evitado lo de la facultad? La nueva secretaria de Energía fue consultada por mi ley por la nueva secretaria de Energía. Nos han pedido colaboración en términos de reforzar el equipo de Energía. ¿Siente que es la persona indicada? No voy a opinar porque no he hablado todavía. Con la fundación Pensar, que es la que estaba trabajando. Permiso, por favor. Él es el economista a cargo y no voy a opinar sobre eso. Mauricio, ¿se podría haber evitado lo de las universidades? Sobregago, una sobregago, Mauricio. Que le deseo mucha suerte. Muchas gracias, Mauricio. Sabíamos que la de fútbol sin duda iba a responder, pero también definiciones vinculadas a algo de último momento, que tiene que ver con los cambios en la Secretaría de Energía. Gracias. 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 Gracias.